Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 28 de octubre de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1743 con tendencia bajista. El gráfico de 4 horas con soportes en las zonas de 1.1730, el primero de ellos. Más abajo esta zona de mínimos en 1.1705 y 1.1685 los mínimos del día 15 de octubre. Al alza 1.1760, 1.1780, 1.1805 con indicadores que en todos los casos presentan señales bajistas de corto plazo aburrando una pérdida adicional del euro durante las próximas horas. Todo indica que puede llegar por lo menos a la zona de 1.17 próximamente. Este doble techo sumado a este FIBO invertido que nos da justamente un objetivo muy por debajo de los niveles actuales. Un 1.61.8 aparece cerquita, pero el 2.61 mucho más lejos en 1.1660 da cuenta de este movimiento. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2970 ante el dólar, una tendencia que también se perfila a la baja, quebrando la libra esterlina en la línea de tendencia alcista y buscando ahora la zona de 1.2925, más abajo 1.2928.85, más abajo aún la zona de los mínimos del día 7 de octubre en 1.2845. 1.2990, 1.3020, 1.3075, zona de máximo del día 12 de octubre, con indicadores que en todos los casos presentan señales bajistas de corto plazo, aburrando también una caída adicional de la divisa británica que ya ha cedido en las últimas horas más de 100 puntos, casi 100 puntos, desde el inicio de la sesión europea. En cuanto al dólar CEN cotiza a 1.415, tendencia también bajista, el gráfico de 4 horas, una serie de canales de continuación de tendencia que están marcando el movimiento del par, que tiene ahora soportes en 1.04, 1.378 y 1.350 en dirección alcista, 1.430, 1.465 y 1.495, la zona de los mínimos del día 2 de octubre, con indicadores que en todos los casos también presentan señales bajistas de corto plazo. Sin embargo, esta sobreventa indica precaución a la hora de tomar posiciones a la baja y esta línea de tendencia le da marco justamente al movimiento bajista actual. El dólar canadiense, en tanto, cotiza a 1.3236, ante el dólar también cae el lunes, tiene objetivos ahora en los máximos del día 15 de octubre en 1.3260, luego 1.3290 y 1.3315, a la baja 1.32, 1.3160, 1.3185. En el medio aparece esta línea de tendencia que pasa por 1.3155, con indicadores que en todos los casos presentan señales alcistas de corto plazo. También medido con FIBO invertido el movimiento bajista anterior, tiene un 1.618, un 161.8%, el 1.3275. El precio mexicano, por su parte, cotiza 21.24, una tendencia que ahora se perfila al alza, el gráfico de 4 horas, un precio que no llegaba desde el día 20 de octubre, tiene objetivos en 21.35 y 21.51, zona de máximos del día 15 de octubre, a la baja 21.12, 20.98, 20.83, zona de mínimos de dos oportunidades de la semana anterior que generan en conjunto, juntamente con este neckline de 21.12, un doble suelo que tiene objetivos bastante por encima de la zona de 21.30, tiene justamente indicadores que presentan señales alcistas de corto plazo en el movimiento alcista actual, por lo que podríamos esperar una caída adicional del peso que además quebró esta línea de tendencia bajista en las últimas horas. El dólar australiano en tanto, cotiza 0.7104 ante el dólar, una tendencia que se perfila a la baja ahora, en el gráfico de 4 horas con soportes en 0.7095, los mínimos del día 6 de octubre, más abajo 0.7055, mucho más abajo 0.7015, los mínimos del día 20 de octubre, al alza 0.7185 y 0.7160, con indicadores que en todos los casos también presentan señales bajistas de corto plazo, sugiriendo pérdidas adicionales justamente para el OCI en estas horas que además pierde esta cota, esta línea de tendencia alcista, línea de velocidad alcista mejor dicho, en 0.7115. Los pares tuyados, el Eurogen muy a la baja, 122.36, un mínimo que no alcanzaba desde hace unos cuantos días, ya todo el mínimo, desde el día 20 de julio pasado, con un doble techo muy marcado en el gráfico diario, pero también con una sobreventa importante del 23% de demanda en estas horas, esto genera una línea de tendencia casi vertical y esto también produce, bueno, un probable rebote en dirección alcista, favorable al euro, tiene objetivos de todas maneras para abajo en 121.95 y 121.50, en dirección alcista 122.70 y 123 yenes por euro, por encima de ese nivel 123.25, con indicadores que presentan señales bajistas de corto plazo, pero también con una fuerte probabilidad de rebote en dirección contraria. En cuanto al par de libras, esta línea 100, cotiza 135.19, tendencia también bajista, el gráfico de 4 horas con un mínimo que no tocaba desde el día 2 de octubre, tiene soportes justamente en el mínimo de ese día en 135, más abajo 134.70 y al alza 135.35 y 135.85, con indicadores que también presentan su aleventa muy importante, 23% de demanda, momento que mantiene una fuerte velocidad bajista y con un FIBO otra vez invertido, que nos marca justamente que el movimiento alcista anterior tiene un 200% de amplitud a la baja en la zona de 135.05. Ahí puede haber justamente un rebote alcista. Las materias primas, el petróleo a los futuros de West Texas, 38.13, tendencia bajista, el gráfico de 4 horas, un nivel que no tocaba desde el día 5 de octubre, con soportes en 37.75 y 37.35 al alza 38.35, los mínimos del día 26. 38.75 y 39.30 son las mínimas del día 12 de octubre. Los indicadores con algunas señales de divergencia entre el momento y la curva de precios, pero sin cambios de tendencia a la vista por ahora y con todo para que el petróleo siga perdiendo posiciones durante las próximas horas. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.900 dólares con 45 centavos estable y lateral. El oro de estas horas con soportes en las zonas de 1.890,70 y 1.882 dólares, los mínimos del día 14 de octubre al alza 1.906,60, 1.914, 1.923 dólares, con indicadores que presentan señales neutras. Por ahora, solamente el estocástico 5.33 presenta una señal bajista, no en todo marcada, pero suficiente para entregar este sesgo bajista de la onza en estas últimas horas, aun cuando permanece dentro del rango de precios muy estrechos. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y nos vemos, por supuesto, mañana jueves.